Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos un ponente muy especial. Vamos a hablar sobre las historias de hipocampo. Él es el doctor Gerardo Minuzzi. Y bueno, Gerardo, quiero que seas tú quien se presente y nos cuentes un poco del regalo que nos traes para el día de hoy. ¿Estás en silencio? Ahí sí. Perfecto. Ahí está. Sí, no sé por qué se me había apagado. Perdón. Decía que el homenajeado soy yo. Realmente estoy muy agradecido de que me hayas invitado para dar esta charla Masterclass, que la verdad que son fabulosas todas las que hemos escuchado y además quedan grabadas. Así que la podemos ver cuando no podemos asistir. Y creo que ha sido un antes y un después en esta pandemia. Así que me siento realmente honorado de apoderar esta charla. Y veo muchísimas caras conocidas. Estoy muy feliz por ello. Y bueno, la verdad que en este poco tiempo no va a ser tan fácil resumir los 50 años de mi vida dedicada a los caballos y 36 años de la vida de la escuela de hipocampo. Pero vamos a tratar de ser bien, de reducir todo al mínimo y contar algunas cosas que creo que son importantes, que también la gente sepa de nuestra escuela y de personalidades que han pasado por nuestra escuela y de las actividades que hacemos. Vamos a tratar de ser los más cortos posibles y que no aburrirlos fundamentalmente. Así que muchísimas gracias. Bueno. Te digo, Gerardo, de verdad que muchas gracias. Esta iba a ser nuestra masterclass de fin y queríamos cerrar con broche de oro. Sin embargo, por algunas características que te comenté, seguimos una semana. Entonces, bueno, ya está la presentación para que continúes. Bueno, genial. Bueno, pasaríamos a la siguiente imagen. En realidad, bueno, yo soy Gerardo Minuzzi, como dije, soy médico veterinario. Soy padre de siete hijos. Tengo el orgullo de ser padre de siete hijos, algunos de ellos profesionales del hipismo. Pero quise empezar la charla con esta foto, que me emociona mucho porque es una foto de mi familia de Córdoba. Somos nueve hermanos, ocho montábamos en un momento. Casi toda la familia, solo mi hermana más grande, que es mediculóloga, le tenía terror a los caballos, así que ya nos montaba. Y ahí estamos, una foto en mi casa. Tenemos una casa quinta, que la tenemos actualmente todavía, con siempre alrededor de 20, 25, 30 caballos que cuidábamos nosotros. Es una foto muy linda que nos sacó un periodista, hizo una nota en el diario, con mi mamá y mi papá. Mi papá también era hípico, mediculólogo también, murió desde hace diez años. Y mi mamá, que era maestra y fue directora de escuela. Quiero destacar de ella que hasta el séptimo hijo siguió dando sus clases y para mí es un orgullo haber tenido los padres y los hermanos que tengo. Porque la verdad que cada vez que voy a Córdoba, yo soy de Córdoba, nacido allá, cuando uno habla de algún minuci, realmente es palabras mayores en todo sentido. Todos son profesionales, somos. Y bueno, en ese momento montábamos, como digo, de los nueve, ocho. Así que en las pistas del Jockey Club de Córdoba, que es donde montábamos, o antiguamente el Clúdico Córdoba, siempre en algunas pruebas, en casi todas las pruebas había uno, dos o tres minosis. Así que tengo gran recuerdo de toda la gente de Córdoba cada vez que voy allá. He hecho varias clínicas y bueno, a veces uno tenía el temor de que nadie es profeta en su tierra. Así que yo iba a Córdoba, siempre voy, porque tengo mis dos hijos más chicos que viven allá. Y toda mi familia, toda mi familia de mi mamata, mis hermanos, mis sobrinos. Así que, bueno, toda una familia hípica. ¿Y cómo empezó todo? Porque nosotros, una familia tan grande, numerosa, teníamos una casa quinta esta, donde teníamos una granja con muchos, muchos animales, hasta gallinas ponedoras, 10.000 gallinas ponedoras. Y todos trabajábamos ahí, en una familia de laburo, hacíamos nuestro propio forraje, todo. Y cuidábamos los caballos. Nosotros le hacíamos las camas al ir al colegio. Cuando volvíamos, lo sacábamos del boxeo. Y hacíamos todo, todo. Así que yo hoy por hoy, cuando viene algún caballerizo, alguna persona nueva, un profesor, me siento totalmente, digamos, con la sabiduría, por lo menos, para decirle cómo se hace una cama, cómo se limpia un caballo, cómo se ensina, porque no teníamos caballerizo, lo hacíamos todos nosotros. Pero teníamos el orgullo de tener dos caballos cada uno. Y cada uno nos cuidamos. Nosotros no hacíamos equitación, hacíamos todo en natación, profesionalmente, todos los hermanos. Nos obligaba un poco mi viejo a hacer natación, no nos gustaba mucho. Pero estos días empezamos a tener un caballo para andar, un pony. Y empezamos a llevar los caballos a Ratna por mesa al jockey, andando, porque cruzábamos andando. Y a la vuelta de uno de esos viajes que íbamos colocado, encontrábamos un caballo suelto. Había muchos terrenos baldíos. Y el caballo nos siguió, entró a casa. Y nosotros era un caballo de salto de los mejores del jockey, que estaban buscando recompensa. Así que, bueno, nos fuimos a ver al dueño del caballo, el doctor Ricard, muy amigo de mi papá. Y nos había prohibido tomar cualquier tipo de recompensa económica. Así que estábamos esperando que nos ofrezca algo. Nos ofrecía un par de botas para cada uno, fuimos como cinco o seis. Qué sé yo, de todo hasta que nos ofreció un caballo. Y cuando nos dijo un caballo, todos dijimos que sí. Llegó ese caballo un año después. Y ahí sí fue el comienzo de la equitación para nosotros. Todos nos volcamos al hipismo. Mi papá empezó a recibir regalos de sus clientes, de sus pacientes, que les regaló un caballo. Y así empezamos a tener los primeros caballos nuestros. Eran todos, como decía un gran profesor mío, el doctor Arrambide, mezcla de gringo con chancho, más o menos. Los caballos. Pero bueno, eran nuestros caballos y con eso empezamos a entrenarlos, a saltar, primero solos, después con algún profesor. Y ese fue el comienzo de nuestra, en el caso mío y de mis hermanos, que todos, muchos siguieron montando también. Y algunos de mis sobrinos también montan en Córdoba. Ese fue el comienzo de la equitación para nosotros. Y hasta los 17 años viví en Córdoba. Una vez por año veníamos a los nacionales, que vivía como traía, con gran esfuerzo económico. Era realmente nuestro viaje del año, esperando ese nacional, que se hacía siempre en el club hípico argentino, en el club alemán de equitación, generalmente. Y veníamos siempre a concursar a Buenos Aires. Y yo siempre soñaba, Palermo, cuando cruzaba Palermo, decías que bueno algún día poder galopar por este bosque de Palermo, poder andar a caballo acá de día y de noche. Yo me hacía la película de todo. Y hasta que se dio, porque como dije, bueno, en diciembre de 1979, terminé en la facultad y colegio, y en enero de los 80 me estaba llevando mi papá a Buenos Aires a estudiar veterinaria. Por eso fue que caí en Buenos Aires y desembarqué en Buenos Aires, justamente porque quería seguir con la equitación a nivel profesional. Veterinaria no había en Córdoba, en la carrera veterinaria había en Río Cuarto, o en otras ciudades del interior, pero la equitación era bastante pobretón. O mejor dicho, que en Buenos Aires, que todo estaba en Buenos Aires. Hay un famoso dicho que tenemos acá en Argentina, que es, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y realmente, en esa época era así. Todavía hay algunas cosas que siguen siendo así, pero algunas cosas le hemos cambiado ya, y mucha gente del interior tiene acceso a muchísimas cosas. Por ejemplo, en el caso mío, de las clínicas, que ya voy a hablar más adelante. Pero bueno, en Buenos Aires me vine, como dije, en enero de los 80, a hacer el cursillo de veterinaria, entré a la facultad y ahí empecé mi carrera veterinaria, que en realidad era para los que venía. A estudiar veterinaria y a perfeccionarme en equitación. Pero sin embargo, con el transcurso del tiempo, en el año 83, 82, 83, por ahí, un primo mío, Luis Minuzzi, empezó a montar, quería empezar a montar, y le di un par de clases, yo con un par de caballos le conseguía, montábamos el gimnasio de Grima en Buenos Aires, en ese momento, pero anduve por todos lados dando vueltas, porque como no tenía la posibilidad de mantener un caballo en capital, me la ingeniaba en caballeriza, en la caballeriza militar, en policía montada, en todos lados, para poder tener mi caballo en capital federal. Así que realmente fue un esfuerzo bastante importante poder mantener mi caballo acá en Buenos Aires. ¿Querés pasar a la otra, Ale? Bueno, descubriendo mi vocación. Bueno, justamente, mi vocación era estudiar veterinaria, amaba los caballos, no existía otra carrera, porque un hermano mío, Pedro, que estudió arnomía, en vez de veterinaria, estaba entre las dos, pero yo era veterinaria o veterinaria. Es más, de chiquito, siempre me preguntaban qué iba a ser, y decía que iba a ser médico, policía, veterinario y novio. Y cumplí todas, menos la de policía. Así que bueno, acá estoy, me recibí de veterinario en el año 88, y empecé a trabajar muchísimo, ya de antes de recibir, me hacía ejercicio ilegal de la profesión, porque atendía a los caballos de todos mis alumnos, que en ese momento tenía muchos, en GEBA, siempre, GEBA es gimnasia de Grima Buenos Aires, que hoy lamentablemente ya no está más como sede hípica, como lucro hípico, pero fue muchos años, en las sedes más viejas y más grandes que tuvo el hipismo en Capital, trabajando de las dos especialidades, digamos, como veterinario, y como dije en su momento, un primo mío, Luis Minucci, en el año 83, 84, pidió que yo le diera clase, y sin darme cuenta, así como por arte de magia, descubrí que era mi vocación, que me encantaba el dar clases, el transmitir los pocos conocimientos que tenía en ese momento, es como que uno se fue haciendo con el tiempo, ¿no? Después de pasar por un montón de lugares, uno cada vez aprendió más, pero en ese momento fue el primero, y así empezaron otros chicos que montaban en GEBA, con una profesora espectacular, que había de adestramiento, susurro, Tile, la recuerdo con todo cariño, que después lamentablemente murió trágicamente en un accidente, pero tenía un montón de alumnos de adestramiento, que salían de la escuelita, y bueno, algunos lo veían a Luis, entonces querían mocar conmigo, y al poco tiempo, sin darme cuenta, tenía 25, 30 alumnos, y entendí que me había equivocado de carrera, y mi carrera profesional era la equitación. Tal es así que años después de ejercer veterinaria, y por supuesto también como profesor, recordé algunas palabras que siempre me decía mi viejo, que hiciéramos la profesión por deporte, y el deporte por profesión, y yo le hice caso. Decidí dedicarme a la equitación, porque pensé, la veterinaria es divina, me encanta cuidar los caballos, curarlos, todo, pero tenía más ganas de curarlos los míos, nada más, no tanto los otros, y además, yo digo la veterinaria, siempre lo digo, es como una carrera de bogacía, que nadie te va a venir a ver por algo lindo, siempre es un problema oncólico, cuando yo me dedicaba a caballos, ¿no? Una claudicación, algo, entonces, era como que siempre era por un problema. En cambio, la equitación, la gente venía a pasarla bien, a pasar un rato agradable, a hacer deporte, a estar ahí libre, y todas las cosas hermosas que tiene el caballo y toda la equitación alrededor. Así que decidí dedicarme profesionalmente a los caballos y a dar clases, digamos, para empezar como una carrera. Y así fue, así fue como me fui agradeciendo, digamos, de a poquito, y como soy medio de buscar cosas, actividades, o pasando mal y pronto, acá en Argentina decimos culo inquieto, de estar haciendo hormiguitas en el traste, me conecté con uno de los socios de ahí, de Egeo, y me llevó a lo que en ese momento era el colegio que sigue existiendo, el colegio San George de Quilmes. Así que en el año 84, más o menos, empecé a ir, me iba en ómnibus, tardaba como dos horas y media en ómnibus para ir y volver, y dos horas y media para volver, cosa que ya poca gente lo hace ahora, empecé a dar clases en ese colegio San George, que es hermoso, muchos lo deben conocer, donde hay no solamente alumnos de acá, digamos, de Capital, o de Gran Buenos Aires, sino de todo el interior, y del exterior, muchos jinetes bolivianos, muchos jinetes, no, alumnos bolivianos, que también hacían equitación como deporte, donde actualmente el presidente de la Federación Boliviana, actualmente es uno de mis ex alumnos de San George, y muchos jinetes que actualmente, o hijos de jinetes que montan en Bolivia, por ejemplo, muchos bolivianos montaban ahí, así que yo tenía bastantes alumnos enseguida, se entusiasmaron y hacíamos concursos y todo, de Bolivia. Todos alumnos del colegio San George eran pupilos o medios pupilos. Así nace la primera escuela nuestra, en el año 84, por eso este año cumplimos 36 años de vida, pero no se llamaba Hipocampo, todavía es la escuela del colegio, en la zona sur, y ahí fui conociendo muchos amigos, en la zona de Clípico Montegrande, había varios colegios, varios clubes de la zona, donde nos hicimos muy amigos con los profesionales que daban clases, Rodolfo Seifer, un gran amigo que iba a todos los veranos a Pinamar, instalaba su escuela en Pinamar, porque me decían, en el verano no trabajás, no hay trabajo en el verano. Entonces yo buscaba a Pinamar, él, buscaba a Pinamar para desarrollar su escuela. Y así fue, como tres o cuatro años después, nace la escuela en Pinamar, el Club Ecuestro Hipocampo se llamaba, y de ahí viene el nombre de la escuela, que Alejandro me preguntaba por qué Escuela Hipocampo. Bueno, nos encantó, en ese momento nos habíamos instalado con mi esposa, en ese momento la mamá de Camila y Geri, dos hijos más grandes, nos instalamos en Pinamar, y fuimos varios veranos a Pinamar, y nos gustó muchísimo el nombre Hipocampo, el caballito de mar, o sea, asociar el mar con el caballo, nos pareció que Hipocampo era un lindo nombre, y así nace el nombre de la escuela Hipocampo, que después sigue existiendo en la actualidad, por supuesto. Así que, bueno, en Pinamar tuvimos una experiencia increíble, porque era cierto lo que decía Rodolfo, nosotros hasta diciembre trabajamos, como pasa en muchos lugares del interior, y hasta marzo no hacíamos nada, acá la gente se iba, ahora es distinto, pero se iba dos meses afuera, y no teníamos actividad. Así que en verano trabajábamos en Pinamar, y en el invierno trabajábamos en San Jordi de Quilmes, que era la escuela que teníamos en ese momento. Después fuimos incursionando, y tuvimos también la escuela de gimnasia de Grima, y también incursionamos en el verano, porque ya quisimos traspasar el charco, y pasamos a lo que es el Cluípico Parque Burnet. Es un club hermoso, que existe todavía la sede, y existen las instalaciones, pero ya no existe casi como club, en la Parada 33 de la Mansa, en las zonas espinares de Pinamar, que fuimos a ver también con Elisa, en ese momento todavía estábamos con ella, trabajando juntos, y fuimos a conocer el club y nos encantó. La verdad que nos enamoramos de ese club, que era 10.000 veces más lindo que Pinamar. Pero bueno, era toda una cosa importante, porque ir a Uruguay, averiguamos, no podíamos llevar los caballos tan fáciles de acá, como llevábamos a Pinamar, que hacíamos como una mudanza de tipo circo, o en fin, era todo una, siempre fueron proyectos interesantes que había que jugarse para ir, porque en el camino corría peligro de fundirte, o serían malas cosas, pero bueno, siempre me gustó eso, y arrancamos en Punta del Este, en el año 89, tuvimos dos años en Pinamar, y en el tercer año fuimos a Parque Burnet, donde sin querer se hizo un imperio de la equitación. Ahí, durante casi 15 años, estuvimos yendo sin parar, y empezaron a montar muchísima gente, en el Ímpico Parque Burnet, de Punta del Este, muchísimos argentinos, muchísimos uruguayos, que hoy están, o son jinetes nacionales, internacionales, muchos de ellos, empezaron haciendo una cabalgata, en el Ímpico Parque Burnet. Y no solamente fue el inicio de mucha gente hípica, que iba a hacer una cabalgata, y después se enganchaban con las clases, y con todo el tema de cabalgatas, de todo tipo, hacíamos cabalgatas al amanecer, cabalgatas al atardecer, cabalgatas nocturnas, cabalgatas del terror, se inventó la cabalgata del terror, que era como un tren fantasma, caballo, hermosa, muy divertida, bueno, hacíamos una vida social, y una vida deportiva, increíblemente intensa, y la gente se enganchaba. Se enganchaba, logré formar un grupo de profesores, no los quiero nombrar, porque no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad que todo el grupo de profesores, que surgieron de Parque Burnet, que muchos eran de Argentina, y algunos de Uruguay, y también de algunos otros lados, de otros países, se formó un grupo humano increíble. Y eso es un poco, lo que quiero, destacar de la escuela, que no es una escuela donde solamente formamos jinetes, sino que se han formado un montón de profesores, que hoy están trabajando en el exterior, un montón de jinetes, que están trabajando también en el interior, o acá en Capital, o en el exterior, y también dirigentes, porque ahí tuvimos la suerte, de que un día apareció la familia Huerten, y tanto Gerardo Huerten, que hoy es el presidente del Comité Olímpico Argentino, presidente del ENAR, como su hijo Gregorio, que es el presidente de la Federación, y actualmente está montando su nieto, o el hijo de Gregorio, también monté por adictamente en la escuela, empezó a montar, y mucha gente empezó a montar también ahí, que hoy son importantes personajes del hipismo. Hicimos concursos en ese verano en la playa, hicimos potencias en la playa, la verdad que hicimos tanta cantidad de actividades, tan divertidas, y tan importantes para el deporte, que fueron todos los jinetes internacionales nuestros, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, empezamos el campeonato sudamericano, de jinetes a Marte, porque hubo muchos jinetes a Marte, a montar, el verano que la gente iba con su caballo a veranear, hemos llevado a llevar 70 caballos de Argentina, tres o cuatro camiones de García, transporte de García, una jaula, es que era una mudanza realmente, no íbamos el 15 de diciembre, volvíamos el 15 de marzo, durante 15 años, hasta que se fue cortando por los costos, de mandar los caballos para allá, la verdad que era todo un tema, porque había que exportarlos transitoriamente, desde el primer día, primer año tuvimos la suerte, y conocimos al profesor Rubén Machado, que ahora está por Centroamérica, siguiendo clases, y él nos consiguió caballos ahí, de los clubes hípicos de Mostevideo, caballos de salto, que los alquilamos, y los usamos para las clases, también teníamos a un señor Nieves, que era el encargado del Parque Burnet, que tenía caballos de andar, y con eso hacíamos las cabalgatas, así que nos hicimos de un montón de caballos, que fueron haciendo todas las herramientas, para poder hacer todas esas cabalgatas, y de ahí surgieron muchos jinetes, que también nos acompañaban durante el año, y que iban al verano a veranear con nosotros, y hacer equitación, y toda la actividad hípica. Realmente, los años de Punta del Este, del Parque Burnet, son inmemorables, y creo que da para cinco charlas de Masterclass, o para escribir un libro, que en algún momento lo vamos a hacer, porque la verdad que son tantas las anécdotas hermosas, desde las fiestas de fin de enero, fin de febrero, de disfraze, bueno, en fin, de todo. La verdad que fue muy, muy productivo, muy sano, todo muy lindo, ahí surgieron muchísima gente, muchísimos jinetes, como, acá pongo, incluso como una duda de memoria, ¿no? El primer concurso internacional en Cali, Colombia. Y ahí surgió un jinete de Martín Abramovich, un jinete que cayó, fue de los primeros jinetes, o chicos, que fueron a montarse una cabalgata, con su mamá, y su papá, que los quiero muchísimo, bueno, el papá ya falleció, la mamá, una divina, la verdad, ahí lo llevó a montar, y hoy, por hoy, trabaja en la parte, en economía con la familia Huerte, y en ese momento, él surgió con un gran jinete, el papá muy entusiasta, y fuimos, por primera vez, a un concurso, que los colombianos se deben acordar, se llama Mundo Hípico, en tu campestre de Cali, Colombia, que fue el primer concurso internacional, porque hacíamos siempre concursos nacionales, primer concurso internacional que fuimos, invitados, donde prestan los caballos, es muy interesante, ahí vi que está la hija de Juan Guereño, un gran amigo mío, y las hijas, que son excelentes amazonas, que ya están entrando en la edad, de las dos chingres, realmente, esa categoría, de la cual yo soy apasionado, y soy el entrenador hace 25 años, de esa categoría internacional, es una experiencia hermosa, cuando te invitan a un club, a un lugar, a un país, donde te prestan los caballos, los caballos de la gente, de los chicos que montan allá, o sea, comparten los caballos, los montan ellos, los dueños, y los comparten a jinetes extranjeros, una experiencia increíble, que la verdad, se la merezco a todos los jinetes, que puedan tener acceso a hacerlas, porque hoy en día, además con los costos de viaje de los caballos, es una de las, de las variantes que tenemos, para poder hacer concursos internacionales, o donde haya varios jinetes, que participen de distintos países, por el costo de la llevada de los caballos, inclusive, hay una competencia internacional, de la cual venimos haciendo, hace años, y venimos participando, con muy buenos resultados, en los últimos años, en casi, los últimos años, casi todos, siempre hay un representante, en la final mundial, que es la competencia, Fade Children, donde la final mundial, justamente, se hace, en lugares distintos, donde 15 jinetes locales, se anotan con dos caballos cada uno, uno le toca por sorteo a ellos, y el otro va a la bolsa de los invitados, entonces 15 jinetes extranjeros, los 15 mejores del mundo, en el ranking, compiten, todos por igual, con esos caballos prestados, y la verdad, que yo tuve la suerte de ir a varios finales, una con mi hijo, y otros jinetes, como Rodrigo Luna, Azumi Choukian, y otros jinetes, alumnos, o no alumnos, que han asistido a esos concursos, realmente interesante, muy interesante, para crear camaradería, entre los chicos, montar caballos, que por ahí, en su vida, han montado, por eso, les recomiendo, siempre se lo digo, y esa manzona, que está ahí, viendo, junto a Juan, lo sabe, que monten, muchos caballos distintos, que monten, todos los caballos, que los profesores, o los papás, les pongan abajo, porque esa experiencia, de saber montar, distintos caballos, no se las saca nadie, y si no, les pasa, como muchos jinetes, cuando van afuera, que saben montar, es el de ellos, que están acostumbrados, pero montar caballos distintos, montar caballos, que sean más temperamentales, o menos temperamentales, más grandes, más chicos, de todo tipo, es genial, y no solamente, es una medida, de desempates, o de trabajo, de este concurso, de fake children, sino que también, hace poco, se están haciendo, las olimpiadas de la juventud, ustedes lo han sabido, el año pasado, se hizo en Argentina, hace dos años, 18 creo que fue, y ahora, se iba a hacer en el 22, que se pasa para el 26, lamentablemente, por este tema, de la pandemia, y es la olimpiada de la juventud, que son chicos, de 14 a 18 años, donde también, vienen los jinetes, de todas partes del mundo, un representante, de cada país, también montan caballos, alquilados, por el país organizador, el año pasado, durante el año, tuvimos la suerte, de tener, ese concurso en Buenos Aires, en el hípico argentino, y tuvimos la suerte, de presenciar jinetes, de primera línea, en esa edad, o sea, futuros grandes jinetes, a nivel mundial, donde montan, todos los caballos, alquilados, o sea, no los conocen los caballos, le dan dos días, de media hora, para trabajarlos, darle seis saltos, y van al concurso, por eso mismo, la importancia, de que estos chicos, ya en children, de chiquitos, monten, todos los caballos, que puedan, bueno, este concurso, volviendo al concurso, campestre de Cali, fuimos con Martín Abramovich, que era el alumno mío, y, y Adolfo Pacheco, Yagi Pacheco, que hoy es un jinetes internacional, que vive en Inglaterra, o en Alemania, no me acuerdo bien, hijo de Adolfo Pacheco, padre, que también, da una serie de clases, y charlas por internet, ahora, la verdad que es muy interesante, todos los temas que da, es su papá, y en ese momento, viajó con su abuelo, que también fue jinete, pero yo fui como jefe de equipo, entrenador de los dos, y tuvimos una experiencia genial, tal es así, que, ese mismo año, ya, nos invitaron al primer concurso sudamericano, ahí pasamos a la siguiente, ¿vale? El primer concurso sudamericano, que fue, en el año 93, y fue justamente, en Tupago, Alejandro, en Bogotá, se hacía siempre el concurso de juniors, categoría juniors, que es de 14 a 18 años, coincide con la edad de la juventud, bueno, pero ese año se hizo el primer sudamericano de children, en la altura de un metro diez, ahí volví a ir con Martín Agarmovich, pero ya con su caballo, viajamos con su jugado, una experiencia increíble, fue viajar en avión, el caballo, y un equipo de juniors, que fue, con jinetes que hoy son internacionales, algunos, como Ramiro Quintana, que está en Estados Unidos, y era integrante del equipo de juniors, y bueno, una experiencia también buenísima, fue Federico Gastein como entrenador, jefe de equipo de los juniors, y yo como children, y la verdad que ese concurso, que fue el primero en Bogotá, fue, bueno, el puntapié, de todos los concursos, que ninguno falté, desde ese año hasta la fecha, y ningún año falté, fui, hasta sin jinetes, en algún momento, porque no podíamos viajar, con los caballos, viajamos con un par de jinetes, que alquilaron caballos, que les prestaron caballos, y una oportunidad del año, fuimos sin jinetes, fui personalmente a asistir, porque la verdad, que no me quería perder ninguna fecha, pero hemos tenido, todo tipo de experiencias, de haber, ganado, como les voy a contar ahora, en conjusos, hasta, competir con caballos alquilados, y también, llevarnos la medalla de plata, por equipos, en el año 2001, que fuimos con un equipo, de siete jinetes, children, y un jinete juniors, personalmente, fui con mi hijo Jerry, 22 días antes, un mes antes, a probar los caballos, para ver cuáles podíamos alquilar, los seleccionamos, yo sabía cómo montaban todos, eran casi todos los míos, y alquilamos siete caballos, ocho, con el juniors, y nos llevamos la medalla de plata, por equipo, ganándole, a los genetas, dos equipos, de Venezuela, fue en Caracas, Venezuela, y a los equipos de Colombia, de Ecuador, y todas las zonas, así que Brasil, la verdad que Brasil ganó, nosotros salimos segundos, una experiencia increíble, y dimos la vuelta, el triunfo, con la bandera, venezolana, y argentina, en honor a los caballos, que habían sido ahí alquilados, así que realmente, esos jinetes, no los quiero nombrar ahora, porque me voy a olvidar algunos seguros, pero, había muchos chicos, casi todos del interior, todos buenos jinetes, nos hicieron quedar, requete bien a la Argentina, y para mí fue un orgullo, y toda una preguntita, porque había que ir, con siete chicos, sin sus padres, fueron uno o dos padres nada más, el resto fueron todos conmigo, y bueno, nos fue bárbaro, así que otra experiencia muy linda, alquilando caballos. Ese año, ese año, en el año, que fue machucano, bajando en canos, en el mismo obvio, que nos llevan, alquilan unos obvios, que nos llevan del hotel al club, del concurso, con un sombrero enorme, como usan los mexicanos, que casi me pegaba siempre en la cabeza, me contaba, porque ustedes no vinieron al concurso de, de Poncho Romo, yo no sabía ni quién era Poncho Romo, no, la verdad que no, no sabemos, bueno, es un magnate mexicano, que vive todavía, por supuesto, su hijo también, que hace un concurso, que se llamaba Intercontinental de la Juventud, recién comentaba, antes de empezar la charla, y, y te invita, porque él chartea un avión, donde los busca los caballos, y los lleva, los invita gratis, hasta Monterrey, la estadía de Monterrey gratis, y la vuelta gratis, o sea, él charteaba un avión, y recolectaba más de 100 caballos, por todo el mundo, donde los llevaba, a saltar, a su club, que es el Club Hípico La Silla, en el primer año, en el año 94, fuimos al viejo Club Hípico La Silla, y ese año fuimos a recorrer, el nuevo Hípico La Silla, que era increíble, se llamaba Hípico La Silla, porque estaba en el monte La Silla, que era una forma, un monte con forma de montura, tenía, y ahí se hizo, se hacía ese concurso, en la primera fecha no fuimos, porque no nos enteramos, estaba la invitación, cajoneada en un escritorio, de la federación, pensando que nadie tenía interés en ir, y yo le dije, sí, nosotros tenemos interés en ir, en ese momento, ya teníamos a los chicos Huerten, que montaban, con mucho entusiasmo, y muy buenos jinetes, bueno, hicimos las conexiones, y nos fuimos al año 94, a ese primer concurso, intercontinental de la juventud, en México, en Monterrey, una experiencia increíble también, los caballos viajaron en avión, un caballerizo nuestro viajó con ellos, un charter espectacular, de lo mejor que iba a Europa, la verdad que era, era como estar en Europa, nadie lo podía creer, el concurso que era, siete pistas al mismo tiempo, como si fuera Wellington, que algunos conocen Wellington ahora, pero en Monterrey, y la verdad que fue increíble, porque, no solamente la experiencia esa, sino que tuve la suerte, en ese momento fueron, en Children, Lucas Huerten, y Gregor Huerten, que tenía solo 10 años, y saltó ese concurso, y Lucas sacó la medida de bronce, y el premio más importante para mí, que fue el premio a un mejor estilo, entre 30, 40 chicos que participaban, y lo dijeron a él, como el premio a un mejor estilo, imagínense, para un profesor, que su alumno, se ha elegido, entre los jueces, y no nos conoce nadie, o que no nos conocía nadie realmente, ahora creo tampoco, pero en ese momento menos, y ganar el premio a un mejor estilo, para mí fue un orgullo, y para ellos también, por supuesto, así que nos fuimos de Monterrey, con un echado el pecho, también había ido Lucrecia Cesarón, Indian Riders, y Julián Duprat, que ahora está en Perú, en Juniors, pero había que llevar 6 caballos, porque si no el avión no bajaba, así que también fue una Amazonas Uruguaya, que se cruzó el charco, y de acá la subimos, y fuimos todos a saltar, eso fue increíble, primera experiencia, de un concurso intercontinental, porque había jinetes y Amazonas de Europa, así que la verdad fue buenísimo, ese mismo año, el segundo sudamericano, porque el primero había sido en Colombia, en Bogotá, se hacía en San Pablo, Brasil, primera vez que íbamos a Brasil, de vuelta con Gregorio, con Lucas, y algún, creo que Don Sopacheco, hijo también fue, sí, fue Don Sopacheco también, porque hicimos un equipito, y la verdad es que, tuvimos la suerte, y también la, bueno, más que suerte, también el trabajo que habíamos hecho, de que saca a medalla de oro, Lucas Huarte, con la encaradora, Diego Hermosa, que tenía muy competitiva, y él también, muy frío, saca a medalla de oro, ganándole en el desempate, a dos brasileros, que era casi imposible, bajarle el tiempo, o ganarles, y él les ganó, le bajó tres segundos, al que venía primero, y fue una emoción increíble, me hubiera gustado tener las imágenes, que en su momento tuvimos, de ese desempate, y de la tribuna, como gritábamos, llorábamos, todo, porque nadie se lo pensaba, y Gregorio Huarte, que en ese momento, como le dije, tenía 10 años, cumplía 11, no lo dejaron participar, ha habido dos caballos, para participar, no lo dejaron participar, porque tenía menos de 12, y ahí viene la importancia, de que para la FEI, la Academia Children, es del primero de enero, del año que cumplí, los 12 años, hasta el 31 de diciembre, del año que se cumplió, los 14 años, no se fue ni antes, ni después, y tuvimos esa experiencia fea, pero lo dejaron participar, en un concurso paralelo, que había ahí mismo, internacional también, también es matura, pero no era americano, entonces, no regía con todas las reglas de la FEI, y salió campeón y subcampeón, así que ese año me debé, las dos medallas de oro, una de plata, fue para mí, increíble, y para los chicos ni hablar, lo quise mencionar, porque, ahora es tan difícil, ver una medalla de oro, en un sudamericano, y en ese momento, ya veníamos de bronce, otra de oro, y así veníamos, repuntando, ¿no? Ese año también, bueno, ese año terminó en el 94, después pasamos al año 95, el siguiente, que volvemos a ir a México, ya con los chicos, un poquito más grandes, y con Gregorio ganamos la medalla de oro, del Intercontinental, ganando ese empate, también al hijo de Poncho Romo, que tenía un caballo, que valía medio millón de dólares, eso tenía una deuda bastante buena, pero que la habíamos trabajado ahí, con mucho esfuerzo, que la habíamos montado Gerardo antes, bueno, ganamos la medalla de oro, con una cosa increíble, y lo que era increíble, ese concurso era, se hacía una conferencia de prensa, con los jinetes children, igual, que con los de primera línea, y la verdad, que todo era de primera, no podemos decir nada, porque todo, todo era de primera, pasamos a la siguiente, ¿vale? La verdad que, ese concurso, durante tres años, fuimos seguidos, y cada vez era más lindo, cada vez era mejor el concurso, también Lucas, saca una medalla de bronce, en la categoría prejuniors, que es los chicos de 15 y 16 años, bueno, en el año siguiente, ese año, perdón, fuimos a, el sudamericano de Caracas, y ahí Gregorio saca medalla de plata, en el sudamericano, de Caracas, en Venezuela, también, en el primer, pudimos hacer un equipo, de cuatro, con una amazona argentina, que vivía en Colombia, de cuatro jinetes, pero de último momento, nos sacaron uno, porque cumplía el año, el 28 de diciembre, cumplía 15, y no pudo saltar en, en, en children, la pasaron a juniors, o sea, una locura, pero bueno, esa es la importancia, de que se cumplir las reglas, dentro del país, porque después uno va afuera, y hay que cumplirlas, y ese chico pensó, que era lo mismo, el 28, el 29 de diciembre, que el 1 de enero, entonces, no, no pudo participar, una lástima, pero bueno, la verdad que fue, una experiencia linda, porque fue la primera vez, que participamos por equipo, y que pudimos competir por equipo, con los otros países, que no teníamos posibilidad, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente, que fue Quito, Sudamericano Quito, Ecuador, donde Gregorio, vuelve a sacar medalla de oro, con el Capricho Franco, también, desempatando, era increíble, porque era tal el nivel, de los jinetes, que saltaban, que se definía, en el último momento, en el último desempate, y le gana por tiempo, y faltas al jinete local, que era el favorito, no creador de chico, pero, bueno, un jinete espectacular, un caudador argentino, espectacular, y también le ganamos otra vez, medalla de oro, así que cada vez que íbamos, a estos campeonatos, ya nos tenían un poquito de miedo, o respeto, más que miedo, porque los chicos montaban bárbaros, los caballos eran buenos, teníamos un veterinario de lujo, el doctor Carlos Dodera, que viajaba, junto con los caballos, el caballerizo Cacho, también, Cacho Gómez, que sigue trabajando, por ahí, en Zona Guay, por ahí, un caballerizo de primera, una persona humana, hermosa, igual que Dodera, y la verdad que hacíamos un equipo, genial, y por eso también, los éxitos de los chicos, ¿no? Así que la verdad que fue para mí, un honor, esos tiempos, del 93 al 96, y yo era jefe de equipo, era entrenador, era médico veterinario, hasta que llegó Dodera, después, en el año 95, 96, pero los primeros años, hacía un poco de todo, tenía que hacer de todo, porque no nos quedaba otra, no teníamos como ahora, que va uno, dos veterinarios, y todo el equipo que va, actualmente, por la cantidad de jinetes que van, ¿no? Bueno, y después me desarrollé, no quiero ser, aburrido con este tema, desde el 97 a la fecha, entrenador y jefe de equipo, de la categoría de children, de estos campeonatos sudamericanos, fundamentalmente, o del equipo nacional. Siguiente, por favor. Ahí le doy un par de imágenes, del último campeonato, este fue en Paraguay, el año pasado, ahí están los dos equipos children, de mi categoría, yo me dedico a la categoría children, de 1-10, que saltan, 1-10, 1-10, y hacen también campeonatos por equipo, en este caso, sacan unidad de plata y bronce, por equipos, y también plata individual. Fue la categoría que más medallas sacó el año pasado, y en los últimos años vienen sacando las mejores, la mejor cantidad, mayor cantidad de medallas. Ahí la próxima, ahí estábamos recorriendo la pista, con los distintos profesores, yo, como le digo, yo hago de coach, entrenador, jefe de equipo, pero cada alumno, cada jinete, va con su profesor. Ahí está, profesores como Augusto Franchina, y ahí está también de Tucumán, que está con su hija, y el chiquito que está en los míos, que es de Córdoba. Acá la próxima. Ahí estamos con mi hijo Jerry, que también fue ya como entrenador de una alumna, del equipo también, del equipo Medial Plata, y tuvimos la suerte de ganar algunas pruebas, la primera prueba del campeonato sudamericano, y estoy echando la bandera ahí, con un orgullo, la verdad que esa echada de bandera, con el himno nacional, yo lloraba siempre, porque la verdad que es un orgullo, poder hacer ese tipo de actos, delante de tanta gente, y para mí siempre fue un orgullo usar la bandera, ¿no? Nunca la hice en el colegio, la pude usar varias veces en estos campeonatos. Así que estas son las imágenes de este campeonato sudamericano. Ahí un poco engloban todos los campeonatos, como dije, desde el año 93 a la fecha, que no he faltado ninguno. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo, porque no quiero que sea como un monólogo, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, o hay alguna pregunta escrita, que eso conté ahí mi parte humana, o mi parte personal, digamos. Ahora querría pasar a la parte profesional. Te cuento que en el chat solo hay saludos, agradecimientos, y por el momento creo que estamos todos muy atentos. Bueno, espero no aburrirlos. Bueno, mi historia profesional por ahí me olvidó algunas cosas, y tengo que hacer una ayuda a memoria. Yo, además de ser profesor de la Federación Escuela Argentina a nivel avanzado, empecé a hacer los cursos coach de la federación, completé nivel 1, en Tramandaí Brasil, junto a Pablo Plaza, que también lo hizo ahí, en un concurso que se hacía de prueba completa, muy interesante. Hice nivel 1, y en nivel 12 en Montevideo, Uruguay. Y ahora estoy haciendo el curso de nivel 3. Hicimos en Ecuador la primera parte, muy interesante. Y bueno, este año teníamos la segunda parte en Argentina, que se suspendió por ahora, por tuite para la pandemia. Así que esperemos por pronto poder hacerlo. Yo siempre estoy intentando que todos mis profesores y toda la gente conocida hagan estos cursos, porque realmente son organizados por la FEI, están creados por excelentes coaches de la FEI, muy preparados, y tienen un sistema que no falla. Realmente, yo desde que hice estos cursos FEI, cambié rotundamente mi forma de dar clases, cambié rotundamente la forma de expresarme con los alumnos, aprender a ser coach, porque yo antes era entrenador, profesor, y intenté, o intento día a día, capacitarme, pero estos cursos coach, se los recomiendo a todo el mundo, porque realmente son geniales. Ahora hay un curso coach cero, nivel cero, o nivel básico, que está muy bueno, porque ayuda a nivelar, y después los que aprueban eso, pasan a nivel 1, y así a nivel 2, y después a nivel 3. Realmente, muy, muy recomendables. Bueno, y hace unos años, sumió Gregorio Huerta, presidente de la federación, creamos, en conjunto, un curso, una clínica, se llama Descubrindo Talentos. Porque yo le decía, Gregorio, realmente, hay tantos chicos en el interior, que ni se enteran de lo que sería la carrera de children. No se enteran, ni los padres, ni los profesores, ni los chicos. Y realmente hay un capital de jinetes, de chicos, un material increíblemente, que se les pasa el tren. Cuando uno lo descubre, ya tienen 15, 16 años. Y hay que descubrirlos antes. Entonces, él aceptó mi propuesta, y comenzamos este plan de estas clínicas, desde el año 2017, como digo, y nos han dado un resultado increíble. Desde el tren, que tenemos que tener 30 jinetes, que teníamos en ese momento, en la carrera de children. Internacional, pasamos a Madrid 100. Solamente, yendo a darlas, gratuitamente, las dábamos lentamente. La federación se hacía cargo de, de mis gatos, solamente hotel y viaje. No, no cobraba honorarios, porque yo estoy becado por la Secretaría de Deportes, para, para esos cursos, para todos los cursos que sean referidos a la carrera de children. Una beca muy chiquita, pero una beca, al fin, y para mí es un honor tenerla. Y así fuimos descubriendo, un montón de talentos. La señorita que está viendo ahí, junto a su papá, es una de los talentos que tengo ahí esperando, que cumple a los 12 años, y la verdad es que, cuando voy al interior, lo paso tan bien, porque se ve, todos los jinetes, que son genios, son genios de la equitación. Yo le digo, Messi de la equitación. Y en realidad, lo único que hicimos fue copiarnos justamente del deporte, del otro deporte que ya lo hacía, ¿no? Como el fútbol, que tienen en todos lados, Boca de Córdoba, River de Córdoba, o de lo que sea, y van viendo los, los genios del fútbol. Bueno, nosotros hicimos lo mismo con los, con los caballos, con los jinetes. Y en cada clínica que voy, siempre hay tres, cuatro, cinco, seis jinetes, que están para ser futuros genios de equitación, futuros talentos, ya son talentos, futuros jinetes del deporte, y la verdad que, por suerte, con tiempo, uno lo va preparando, a los padres, a los profesores. Trabajamos en equipo con los profesores, que eso es muy importante, porque yo no puedo estar en todo el país, me comunico por vía WhatsApp, por mail, me mandan los recorridos, tomo en contacto permanente con los profes de esos chicos, con los padres, en algunos casos, porque no tienen profes, muchos, y tratamos de que esos, los que puedan, se vayan ahorrando para hacer los concursos americanos, y otros, tratamos también de conseguir alguna ayuda económica del gobierno, porque en muchos lugares, municipalidades o gobiernos provinciales, ayudan al deporte, siempre que sean auspiciados de alguna forma por la federación, que la federación los proponga, entonces, los gobiernos provinciales tienen fondos para ayudarlos. Así que realmente, estas clínicas no han sido espectaculares, y con muchos, muchos resultados, y las vamos a seguir haciendo en tanto y en cuanto se pueda, y la federación siga aceptándolas, por supuesto, porque todo el tiempo siguen surgiendo nuevos talentos, y la mayoría son del interior, de Gran Buenos Aires, y la mayoría del interior, del interior. Los últimos años, todos los integrantes de los equipos casi no eran del interior, sin desmerecer los clubes de capital, pero está el caudaje de jinetes que montan en el interior, que ahí sale esa calidad. Además, hay una cosa muy importante, que seguramente a ustedes en Colombia les pasará lo mismo, o en otros países, tenemos la suerte de que los chicos del interior montan muchas más horas por día a caballo, casi todos los días, les diría, yo hago una encuesta a varios de todos los chicos que hacen las clínicas, chicos y grandes, pero los chicos casi todos me responden una pregunta clave, que para mí es clave, es cuántas horas y cuántos días montan por semana. Todos los chicos de 5, 6, 8, 10, 12 años me ponen todos los días 3 horas, 4 horas, son profesionales. Entonces, ¿cómo no van a montar como montan, si montan esa cantidad de horas? Yo, otra palabra, que por ahí no está bien decirla por acá, pero digo, tienen horas culo arriba del caballo, como las horas de vuelo de un avión para tener el carnet de, no sé, de una categoría y tantas horas y más horas, mejor carnet. Acá pasa lo mismo, los chicos del interior o chicos que son hijos de profes, por ahí el hijo del caballerizo que monta lo que le pongan, tienen muchas horas arriba del caballo. Y eso es lo que hace la diferencia a la hora de competir. Así que por eso vuelvo a decir, vuelvo a enfatizar, aunque sea medio pesado, monten a los chicos, a sus alumnos, todo lo que puedan. No que monten su caballo y se bajen, que se lo ensinen, que se lo ensinen, que lo bañen, que monten otro, que monten del caballo que faltó en las quinze días, que monten todo lo que haya, porque realmente así es como se aprende. Y yo tuve la suerte de aprender así con el profesor de Córdoba, don Carlos de la Giovanna, que me hacía montar todos los caballos mañeros, que se paraban en dos patas, que pateaban, y que se lo hizo. Bueno, así aprendí. O sea, no sé si se aprendió mucho, pero aprendí a montar distintos tipos de caballos, que eso es lo importante, ¿no? Bueno, otro curso muy interesante, que también Ale lo ha hecho, en el año 2010, gracias a la invitación de Liliana Aguirre, 2009-2010, hicimos el primer curso de Agala, que es un curso de psicoterapia asistida con caballos, nivel 1 y 2, lo hicimos junto con ella, con entonces mi mujer, Carolina Brissi, hicimos también los dos, y mucha gente conocida, y también me ayudó a la formación de coach, a la formación de un montón de cosas, con este curso realmente muy, muy interesante. Bueno, y desde el año 84 a la fecha, dirijo, fui fundador y soy director actual, fundador junto con Elisa, con mi mujer, mi mamá de Jerry Camila, y director de Esculipo Campos, hasta la fecha, donde, en este momento, después mezclaré un poquito más, con la Escuela Hipocampo, porque america, que trabajamos en el predio de la Federación Escuela Argentina, donde estaba el Club Ipivo Buenos Aires, o antiguamente la Escuela Municipal de Equitación, que llegó a tener 900 alumnos, y ahora como estamos realmente, nosotros solos en el club, pensamos volver a llegar a tener esa cantidad de alumnos, hemos llegado al límite de 500, 550, pero pensamos que ahora teniendo, después de esta pandemia, y tanta gente está súper interesada en volver a ser aquilidad, pensamos que vamos a volver a esa cantidad de alumnos, ojalá, tenemos las instalaciones, tenemos los caballos, tenemos los profesores, tenía un par de fotos de grupos de profesores de años A, con un montón de profes, para mostrarles, pero bueno, no la pude conseguir para mostrarla acá en el PowerPoint. Pero bueno, realmente, es una escuela donde formamos jinetes desde chiquitos, nosotros decimos de 1 a 99 años, pueden ingresar a la escuela, para las vueltas del poni, para volteos, para todo lo que se hace con el poni club, y después, los grandes, por supuesto, con los grandes, y tenemos todo tipo de actividades, para desarrollar la equitación, y por supuesto, la quimioterapia también, que me voy a callar un poquito más después, que es importante también, de cómo inicia la quimioterapia en nuestra escuela. Bueno, después, trabajo desde el año 2015, en la Secretaría de Ponis e Iniciados, de la Federación Escuestra Argentina, y, desde el año 2017 a la fecha, en la Secretaría para Escuestre, junto con Patricio Bulega Elmeni, cuando, agarramos la, me pide Gregorio, que agarra la Secretaría para Escuestre, y la verdad que estaba muerta, tenía dos jinetes federados nada más, y con Gregor, con Patricio, hicimos un trabajo también, pues sin mirar las clínicas estas de, descubrir talentos, salimos por todo el país, los dos, en algunos casos, y solo, y yo cuando iba a la otra clínica, también aprovechaba y ayudaba, y trataba de investigar, todo lo para Escuestre, y empezamos a descubrir también, un montón de jinetes, que trabajaban, eran pacientes, de las escuelas de guimioterapia, y descubrieron el deporte, y pasaron al deporte como para Escuestre. Así que la verdad, un orgullo, trabajar, en la Federación Escuela de Argentina, en estas áreas, que a mí me interesaba, realmente, trabajar, no me interesaba pertenecer a la Comisión Directiva, ni mucho menos, ser parte, de estas, disciplinas, tan hermosas, y de nivel, inicial, como son, ¿no? Perdón, Ale, si me permiten, un minuto, voy, tengo un problema fisiológico, que debo ir, y ya volviendo un minuto. Bueno, pasaríamos a la siguiente, a la siguiente, imagen. Bueno, yo siempre digo, que yo como jinete, no fui un gran jinete, o no soy un gran jinete, porque en un momento de mi vida, disfrutaba más, de todo lo que podía hacer, con mis alumnos, o disfrutaba más, los resultados de mis alumnos, los logros de ellos, mis alumnos, entre ellos mis hijos, por supuesto, y, quise dedicar todo lo que podía, a trabajar como entrenador, y, a lo que podía darle a ellos, para poder, que ellos desplegaran, todo su, todo el potencial, que tenían. Así que, salté, salté, hice mucho salto, hice pura completa, y puse, aquel único logro, que realmente para mí, fue algo destacado, que tuvimos en el año, 1991, junto a tres jinetes, muy buenos, de salto, y pura completa, como son Martín Moschini, como ser Martín Bedoya Guido, y José Luis Joffre, y yo, integramos un equipo, en el sudamericano, de prueba completa, de Chile, que era clasificatorio, para la Olimpíada de Barcelona, quedamos medalla de plata, clasificando para la Olimpíada, después no pudimos ir, por temas económicos, pero bueno, eso fue quizás, como el logro mayor mío, a nivel internacional, después sí, salté el 20.000 concursos, llevé, jinete por todos lados, a todos lados, lo sigo llevando, pero eso quizás sea, como, el mayor logro, como jinete, participé mucho, en la prueba completa, hasta que, en la clasificación, desde el Panamericano 95, o sea, en diciembre de 94, en el Nacional, en la anteúltima valla, el caballo, que estaba montando yo, que estaba como clasificando, para ese Panamericano, se me cae muerto, en el anteúltimo salto, yo quedo aplastado, abajo de él, porque ya tenía cuatro hijos, dije, me parece muy peligroso esto, y dejé de hacer pruebas completas, y dejé la parte de pruebas, y seguí con salto, pero bueno, como digo, no me destaque, nunca como jinete, llegué a saltar pruebas de 140, una sola prueba de 150, en el hípeo argentino, con un caballo, no teníamos tampoco caballo, para saltar esa altura, nunca lo tuve, pero yo digo, creo que con la escuela Hipocampo, y con mi personalidad, hemos podido dar al hipismo, a lo mejor mucho más, de lo que han dado muchos, muchísimos jinetes, que son 10.000 veces mejores que yo, como jinetes, que es el darle tanta cantidad, de jinetes, alumnos, que me han superado ampliamente, ampliamente, ahí nombro a tres, que son los que, por ahí se han destacado más, todavía, que el resto, pero, tengo muchos, que voy a nombrar algunos más, también, que tengo acá, pero, Luis Pedro Virabén, si Lucho, o el Che Virabén, como le decían en México, porque estuvo varios años en México, él, a los nueve años, huérfano de padre, empezó a montar conmigo, hasta los 18 años, yo lo adopté, y montó, esos nueve años conmigo, todas las categorías, era como un hijo mío, y así se hizo, hasta que después, en los 18 años, perdón, se fue a México, hizo toda su carrera, y en los últimos campeonatos, mundiales, olimpíadas y panamericanas, hubiera estado en el equipo, fue miembro del equipo, más de plata, del panamericano de Canadá, con gran orgullo lo digo, porque él se formó, bien de abajo conmigo, y, bueno, Gregorio Huartén, como ya le dije, todos los triunfos que tuvo, como jinete, Lucas Huartén también, todos jinetes que han sido, olímpicos, panamericanos, y mundialistas, pero además de ellos, también están, mis hijos, Manuela, Minuzi, Llaneret, Geri, Minuzi, Eduardo Pérez, que como un hijo mío más también, que también fue uno mío, y hoy es una gente de primera categoría, de relevancia acá en Argentina, la doctora Fernanda Alberti, que además de ser una excelente amazona, de primera categoría, es una de las mejores radiólogas, médica veterinaria, y hace las mejores placas radiológicas, digitales, del país, y muchísimos otros, que la verdad que, no sé, estaría horas, nombrándolos, ellos saben, muy bien, que han sido alumnos de la escuela, algunos niños, otros de la escuela, y eso es lo importante que podemos hacer, nosotros, o yo en el caso de este digo, no, no me resalté como jinete, pero sí creo que le he dado el hipismo, muchísimo, muchísimo, en cuanto a los jinetes, que han surgido de nuestras escuelas, y en el caso mío propio, como entrenador, de muchos de ellos, así que para mí es un orgullo, eso, esa labor, digamos, ¿no? ¿Siguiente? Bueno, acá pasamos a un capítulo aparte, capaz me había pedido además Alejandro, y es la escuela de quinoterapia, cómo se inicia, en nuestra escuela hipocampo, y en otras sedes. En la escuela de San Isidro, que tenemos una de las sedes, y la voy a nombrar, las sedes, tuvimos a la profesora Salomé Rezano, que fue una genia de la quinoterapia, una de las primeras instructoras, era instructora de equitación, especializada en quinoterapia, en ese momento no se trabajaba, como es ahora, con equipos multidisciplinarios, y ella era una genia, cómo manejaba a sus alumnos, y sus pacientes, porque también daba para expuestos, sin saberlo, así que un homenaje especial a Salomé, que tanto la quiero, y hace mucho que no la veo, pero fue también la que la ayudó, instruyó a Constanza Coti Núñez Farinha, que creo que está ahí escuchando, en el año 98, ¿eh? ¿Hola? No sé qué pasó. Bueno, a Coti, que en el año 98, nos largamos, a hacer la primera escuela de quinoterapia, de la escuela, en el club hípico argentino, con todas, los palos en la rueda, que en ese momento nos pusieron, en el club, que no están acostumbrados, a compartir, una pista, o el club, o el bar, con chicos con discapacidad. Ahora un poco más, pero digamos, son clubes que no son fáciles, para manejar, todo este tema, de los chicos con discapacidad. Pero así todo, lo logramos, y arrancamos, en el hípico argentino, me dijeron ya Constanza, para que me, le pedí que me diera un poco de recordatorio, de cómo fue esa época, porque no me acordaba de todo, y me contaba, y me acordaba, nos sacaba el gerente, nos sacaba de una pista a la otra, a ella, pobre, y con perseverancia, y contra todos los palos en la rueda, le metimos pata, y sin embargo, seguimos, arrancamos, y llegó a tener, creo que 20 pacientes, Coti empezó a estudiar, terapia ocupacional, y fue realmente grandioso eso. Bueno, en tres años, tuvimos la suerte, de que arrancamos, en la sede, del hípico Buenos Aires, que actualmente, es el club hípico, Gerán San Martín, y sede de la federación, donde actualmente sigue Hipocampo, que arrancamos en el 2000, bueno, en el 2001, perdón, en el 2001, trasladamos la escuela de quimioterapia, ahí, donde su presidente, que en paz descanse, Daponte, el señor Daponte, con gusto, nos abrió las puertas, para dar la parte de quimioterapia, y como le digo, Coti llegó a tener, 20 pacientes, lamentablemente, por un lado, y por otro lado, muy bueno para ella, y para su marido, se traslada, a España, a especializarse, entonces, novio, futuro marido, el doctor Carlos Dodera, que había sido nuestro veterinario, en varios viajes, pero era el veterinario de la escuela, y es una de las parejas, que se forma en la escuela, así que, no me quiso mandar la foto, del casamiento, pero, es una de las parejas, que se forman, en la escuela Hipocampo, con Coti, que venía de Bahía Blanca, y Charlie, que es nuestro veterinario, bueno, pero se va a España, a especializarse, y Coti no conseguía, quien pudiera seguir su labor, tenía ya un equipo, de algunas profesoras, pero, bueno, y en ese momento, no sé cómo cae, como por arte de magia, la doctora Verónica Centepassi, que venía de Italia, o sea, uno se iba a España, ella venía de Italia, y pudimos lograr, este, que se incorporara, e hicieron una transición, muy cortita, creo que hasta el último día, antes de subir al avión Coti, hacía las transiciones, de sus alumnos, pacientes, el equipo, todo, para que Verónica, se sintiera lo mejor posible, y este, tuviera la opción, de cosas. Pasamos a la siguiente, y después volvemos a esta. La siguiente, es una foto, de cuando Coti, trabajaba, empezamos, a trabajar, en equinoterapia, en el Límpico de Buenos Aires, y teníamos ese, cubierto fantástico, que lamentablemente, se nos vino abajo, hace unos años, por falta de mantenimiento, lamentablemente, pero bueno, en ese cubierto, trabajaba en equinoterapia, tres o cuatro veces por semana, y ahí tenía Coti, y sus equipos. La siguiente, porfa. y esta foto, es cuando, Vero, se hace cargo, se incorpora, en las primeras clases, de, donde hace la transición, ahí está, y la vemos, a Verónica, no sé si la reconocen, muy elegante, la de Rosa, ya, hace, 19 años, Vero, y ayudantes, que en ese momento, eran ayudantes, algunas son profesionales hoy, bueno, como no teníamos, la aceptación, del alumno, del jinete, o del paciente, le tapamos la cara, pero bueno, así fue la transición, de, de, de equinoterapia, en el Límpico de Buenos Aires, en la escuela hipocampo, una, una gran cosa, y hoy, tenemos más de 120 pacientes, bueno, la doctora C. de Paz, ya la han conocido, en varias ponencias, y todos los que la conocemos, sabemos de, de su, de su profesionalidad, y todo lo, lo que ella hace, por la equinoterapia, y también, por el origen, del intercuerde, de la, de la, de la Parecuestre, perdón, porque realmente, bueno, ahí viene que en el 2017, eh, se incorpora, al área deportiva, eh, de la parte de Parecuestre, el doctor, el jinete paralímpico, Patricio Guglielmérez. Eh, ah, qué bueno, no sé quién puso esa foto, puso una foto, de no sé qué año, ahí van a ver, silenciaste tu micrófono, sin querer Gerardo. Ah, perdón, decía que, bueno, qué buena, qué buena esta foto, porque no sé quién la puso, está buenísimo, porque no la había encontrado, yo, ese es, hacíamos un concurso todos los años, eh, lo seguimos haciendo en realidad, pero ahora lo pasamos a nacional, pero antes era internacional, donde invitábamos a jinetes extranjeros, de Venezuela, de Colombia, de México, de todo, de Brasil, de Uruguay, a montar caballos nuestros, en la forma que yo les decía hace un rato, en todos los niveles, y también con chicos con discapacidad. Eh, ahí está, un año, parte del STAPS, y lo agranda, van a ver una serie de profesores, que, que están en muchas partes del mundo, actualmente, y muchos que todavía están en la escuela, como Laurita Godoy, que creo que están escuchando, debe ser una de las profesoras, creo que ahora es la más antigua, para no decir la más vieja del grupo, que está en esa foto, como ven, todo vestido del verde, tradicional de hipocampo, bueno, todos esos profesores trabajaban, y actualmente hay otro grupo, pero de esa cantidad también, trabajando en hipocampo, para mí es un orgullo. Ahí en el medio, vemos a Pablo Baglione, que empezó a trabajar, cuando tenía 15 años, conmigo en Punta del Este, que fue de caballería, hizo un poco de todo, era como un multifacético, hasta que después, en una de las veranos, que volvemos a Pinamar, con la escuela, que ahí no lo puse en el historial, pero volvimos a Pinamar, nos quedamos sin el secretario, sin el secretario, tuvo que viajar por temas médicos, y él, tenía creo que 17, 18 años, si no me equivoco, y me dijo, yo sé algo de computación, así que si querés puedo ayudar, y bueno, fue un genio, que de ahí nunca más se fue de la secretaría, hoy en mi mano derecha, es el gerente de la escuela, y es el que maneja realmente la escuela hipocampo, así que, quería hacer una mención especial a él, el alma máster de la escuela hipocampo, y es el que ha podido hacer subsistir la escuela, a lo largo y a lo ancho de todos estos años, porque yo no tengo el gerente tan manso como él, y me hubiera ido seguramente peleado con Naponte, que después no teníamos algunos problemas con él, pero bueno, él ha sido con las medidas justas para poder mantener la escuela, y manejarla de una forma extraordinaria, su mujer actualmente, está también en el equipo de hipocampo, como profesor y como administradora de la escuela, y bueno, un orgullo. Volviendo al tema de Patricio Buenalmeli, como les dije, además, ya Patricio también dio un par de charlas, y ya lo conocen, pero yo no quiero, está Carlos Soler, claro, está Carlos Soler, que está acá escuchando, uno de los profesores de esa época, no quiero dejar de mencionar que Patricio, ha sido cuatro veces paraolímpico, cosas que pocos alumnos, pocos jinetes logran, pocos deportistas, no jinetes, jinetes ni hablar, pero deportistas han logrado a lo largo de su carrera, así que fue un honor para mí, Patricio, que se incorporara a nuestro equipo, y bueno, está desarrollando el parecuestre de una forma increíble, no solamente el parecuestre, sino el adiestramiento convencional, porque le pone una impronta, una sabiduría, unas ganas, increíble, y él además es el entrenador nacional, de la Secretaría de Paredes Escuestres, de la Actividad Paredes Escuestres, que la hace con muchísima labor, con muchísima fuerza, con unas ganas increíbles, y seguramente, este año que viene, vamos a tratar de hacer algún campeonato más importante, a nivel paraecuestre, sudamericano, invitando a todos los países, que podamos invitar, también prestando los caballos nosotros, porque creemos, que esa es la forma, de poder difundir, todas las disciplinas, desde los ponis, hasta la gente que monta, los caballos grandes, los jinetes para ecuestres, y por supuesto también, los jinetes para olímpicos, para olímpicos no, perdón, de olimpiadas especiales, tuvimos una charla muy linda, de Clotilde también, y de Clodín, donde Straten, y la verdad de Gandulfo, y la verdad es que, en los últimos años, este concurso que yo les conté, pasó de ser, de convencionales, pasó a ser, de todas las disciplinas, inclusive, de los jinetes, de olimpiadas especiales, porque vinieron, una cantidad impresionante, en los últimos años, todo eso organizado, por nuestra querida amiga, Liliana Aguirre, que creo que también, está acá escuchándonos, Liliana ha sido también, otra de las alma mater, de estas disciplinas, del desarrollo, de la parte deportiva, se instalaba en Buenos Aires, tenía un departamento acá, 10 días, 15 días antes del concurso, a probar todos los caballos, y no fallaba con ninguno, los 50, 60, 100 jinetes, que venían, con discapacidad, de las distintas provincias, con sus ómnibus, de las municipalidades, increíble organización, que le hacía, y le conseguíamos muchas veces, alojamiento gratis, todos los caballos, los elegía ella, en conjunto, con los profesores nuestros, pero ella era la alma mater, y no fallaba con ninguno, realmente, un aplauso, también a Liliana, que es parte del equipo, parte de los que, tiramos para adelante, con todas estas, estas actividades, disciplinas, y además que nos encanta hacerlo, lo hacemos todo, totalmente a don Noren, sin ningún tipo de, 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 de retribución económica, de nada, y la verdad que lo hacemos, con mucho amor, bueno, ahí me la puso ya Alejandro, la siguiente, al siguiente, a duda memoria, y son nuestras sedes, actualmente tenemos, seis sedes, hemos pasado por un montón, como la de San Jordi de Quilmes, el Club Alemán de Quilmes, del cual tengo un recuerdo divino, de tantos alumnos, salíamos, a concursar todos los fines de semana, de Quilmes, para todos lados, y de varias sedes, que hemos tenido, a lo largo y a lo ancho, del país, pero sobre todo, en provincias de Buenos Aires, muchas, pero actualmente, tenemos la Escuela Hipocampo, que está en el predio, General San Martín, el impio de San Martín, como les dije, que es el predio, de la Federación Escuela Argentina, ahí en la Avenida Francorte, al frente del Club Alemán, donde, todas las fotos que mostré, los de Quilioterapia, para Escuestre, el gerente Pablo Bailone, y la verdad, es que, es una de las escuelas, más importantes, en este momento, en todo el país, por la cantidad de alumnos, que formamos, por la cantidad de profesores, que formamos, porque en esa sede, también se hacen los cursos, de profesores de la Federación, la parte práctica, donde montan los jinetes, los futuros profesores, así que, pero lo más importante, de esta sede, de la escuela, es que nosotros, atendemos también, a toda la gente, que venga del interior, porque, como es el Club de la Federación, o la sede de la Federación, es el Club de los Jinetes del Interior, es el Club de los Jinetes del Interior, cuando vienen, pueden alojar sus caballos, pueden entrenar, pueden venir para una clínica, para un curso, para llevar el caballo, al quirófano de San Isidro, y atenderlo ahí, antes y después del quirófano, es el Club de todos, es el Club para todos, y eso, lamentablemente, la Federación no lo ha difundido mucho, pero yo sí lo difundo, porque yo quiero que la gente se entere, que ese es el lugar, para la gente del interior, y del exterior, también, por supuesto, muchos cursos de la FEI, de coach, se hacen también ahí, de volteo último, se hizo ahí, de varias disciplinas, y realmente, nosotros somos, estamos orgullosos, de recibirlos, tratar de que tengan el menor de los escollos, porque yo, como jinete de Córdoba, del interior, tuve que vivir en carne propia, los palos en la rueda, que pone el capital federal en sí, la gente misma, que es distinta, a la gente del interior, sin desmerecerlos, es la forma de que se han educado, pero bueno, la gente del interior es distinta, y del exterior también, y yo, como lo vi en carne propia, nosotros queremos que se sientan cómodos, y como dice Liliana Aguirre, frase de ella, que no solamente abrimos, nosotros no abrimos puertas, abrimos tranqueras, para que la gente venga, y pueda pasar lo lindo, y no sentirse como, ese famoso dicho, como sapo de otro pozo, así que realmente, lo digo acá públicamente una vez más, ese es el club donde está para ustedes, lo mismo, en la escuela de quimioterapia, toda la gente que quiera formar, y ser parte del equipo, o ser ayudante, o venir a pasar un rato, la verdad es que, están todos invitados, la doctora Cetepas, y todo su equipo divino, increíble, y tiene de 40 auxiliares, los van a recibir con los brazos abiertos. Bueno, pasamos a la segunda escuela, que en realidad pasaría a la tercera, que es la de Ípico San Isidro, por la antigüedad, la escuela hipocampo tiene 36 años, y San Isidro tiene 25 años, ya de antiguo, este año cumplimos 25 años, esa la creamos con mi socio, Juan Manuel López, que fue profesor de la escuela, y tuvo la intención de seguir creciendo, y con él creamos el Ípico San Isidro, que se llamaba, lo Ípico Lorqueta. Ahí empezamos a hacer esos concursos de poni, iniciados, donde invitábamos a gente del interior, y préstamos los caballos, y todo se empezó a hacer en San Isidro, y venía cualquier cantidad de gente, con el mismo sistema de préstamos de caballos. Tenemos mucha experiencia con eso, y realmente, si no le funciona el caballo, que le damos en primera instancia, que seguramente, si funciona, le damos dos o tres muletos, para que todo el mundo se vaya a estar súper contento, con el caballo que le tocó, y que hagan esa experiencia hermosa, que los chicos se iban, me acuerdo el caso de un chiquito de San Clemente, del Tuyú, que tenía dos ponis chiquititos, se llevó el baúl lleno de premios, porque ganó todas las pruebas, todas las categorías, todo con un poni de un metro de altura, y él, un piojito de seis años, no sé si llegaba a la altura del poni, pero la verdad, siempre lo pasábamos genial, con esos concursos. El Ípico San Isidro, es otro club, debe ser uno de los más chicos del mundo, porque tiene una hectárea en total, 10.000 metros, pero una de las escuelas más grandes del mundo, porque tenemos 93 boxes dentro de esa sede, y hemos llegado a tener 550 alumnos también, muy parecido a la escuela del Ípico Bursario, con el hipocampo. Bueno, actualmente con la pandemia, nos llevamos a 100, creo, pero se está recuperando exponencialmente, por suerte, así que creo que prontamente vamos a tener de vuelta el récord de alumnos, ojalá, porque debemos recuperarnos también económicamente, de esta tremenda pandemia que tuvimos todos. Así que ese es el Ípico San Isidro, tenemos un equipo de trabajo genial, con Natalia Broda, la cabeza, también como gerente, igual que Pablo, y esa es la forma que podemos funcionar también. Después viene la escuela del Ípico Argentino, que se llama Escuela Argentina de Equitación, que ahora tiene 5 o 6 años, pues antiguamente tuvimos, en la época del Cote y la profesora, con equinocioterapia, tuvimos 10 años en la escuela, en la época en que el señor Alejandro Herrera fue presidente, y también llegamos a tener récord de alumnos, para el Ípico Argentino, que era un club medio cajetilla, por así decirlo, y que montaba gente grande, y que los chicos no tenían mucha cabida. No había ni juegos para chicos, imagínense, después sí los hubo, por supuesto, y a mí medio que me odiaban, a mí y a todos los profesores, porque llenábamos el club de gente. Pero yo siempre les decía, este es el futuro de la equitación, es el futuro del club. Nosotros los grandes nos ponemos vitalicios, no pagamos la cuota, nos morimos, nos ponemos viejos, ¿y quién va a seguir? Entonces, bueno, esos jinetes que empezaron en ese momento con la escuela, que tuvimos 10 años, son los que, muchos de esos hoy son profesores, muchos de esos hoy son los jinetes que mantienen el club, y también le dábamos alumnos a los profesores de ahí, a los grandes jinetes, que permanecían y trabajaban en el club, como Tino Moiclinuevo, Martín Malo, Roberto Tagle, Cati Kitran, todos los ídolos nuestros, trabajaban ahí, y se proveían de alumnos de la escuela, porque era una de las funciones de la escuela, lo sigue haciendo hoy en día, ¿no? Actualmente estoy socio con Enrique Santamarina, que además de ser socio, es gerente también de la escuela, y Federico de Michelis. Con los tres, hemos creado esta Escuela Argentina de Equitación, que también nos viene, venimos trabajando muy bien, tenemos la gran suerte, que tiene dos pistas cubiertas, y los circulares cubiertos, así que trabajamos a Fula ahí, y ahí una de las grandes profesoras que tenemos, y creo que debe ser la más grandecita de edad, que la vi hace un rato acá en Monona, un saludo grande a Monona, que es la profesora más antigua que tenés, más antigua que Laura, porque en realidad Laura es por los años que ha estado en la escuela, pero no por edad. Así que Monona, un gran saludo, y una suerte tenerte en nuestro staff. No falta nunca, Monona no quiero decirle edad, pero creo que está cerca de los ochenta, por ahí, nos falta un día, y es como Sarmiento. Bueno, esa es la Escuela Argentina de Equitación, donde la verdad que es un honor también tener la escuela ahí, porque además de que no para nunca por los cubiertos, y los pisos excelentes que tienen, que se hicieron para la Olimpia de Juventud, nos codiamos todos los días con los grandes jinetes internacionales que montan ahí, entrenan ahí, o montaron en su momento, algunos ya no montan más, que la verdad es muy, 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 muy lindo codiarse. Yo te decía, me decía Coti Núñez, y a muchos jinetes de Amazonas le ha pasado, muchos profes nuestros son del interior, como yo les decía, como fui yo, y siempre te veíamos como inalcanzables poder codiarse o hablar con alguno de estos jinetes que para nosotros eran ídolos. Y ella me decía el otro día, fue la suerte que tuvimos de que a los dos días que yo estaba en tu escuela, ya estaba al lado de Martín Maldo, o en el caso de Cuchi Garay, que es otra de las grandes amazonas que ha pasado por la escuela, vino de Viedma a los 17 años, y hoy tiene un centro espectacular ahí en Torcuato, está casada con Alejandro Gondomial Corta, y fue, en el momento de los 100 años del club, la primera dama, así que desde Viedma fue la primera dama en la fiesta de los 100 años del club, porque estaba casada con Domín, y hoy tiene un centro aparte, pero la verdad que es genial, bueno, todos ellos se codiaban con los ídolos que teníamos, todos teníamos y tenemos, y la gente del interior que siempre tiene alido, en este caso Tadopi, Topazo, o los clientes de este momento, los Albaracín, pero bueno, todos ellos uno se puede codiar todos los días, y compartir la pista con esos grandes jinetes, así que realmente es otra de las cosas especiales que tiene la escuela del hípico argentino, que también hemos llegado el año pasado al cupo máximo de 400 alumnos, que para una escuela del hípico es increíble, y hoy creo que son los que mantienen un poco el club, no solamente en la parte social, sino en la parte económica, porque se imaginan que 400 alumnos que pagan la cuota social no es poco, yo creo que hay más alumnos de la escuela que socios que pagan la cuota social, y además porque los vitalicio, como soy yo, después de 30 años de pagar cuota no pagamos más, bueno, en ese club también da clases en forma particular, mi hijo Jerry, que tiene 32 años, y es de mis hijos que son profesionales, que se dedican a la equitación, y además es muy buen profesor, y tiene muy buenos alumnos, que han participado en los equipos, el año pasado en Paraguay los primeros, así que la verdad que el hípico es genial, yo lo quiero con un cariño especial. Bueno, después tenemos el club escuestre Pilar, que también lo abrimos con Juan Manuel López, con Juanito, hace varios años, donde estaba el club hípico americano, que manejaba Julio Tula, y con gran amor lo volvimos a abrir, siempre tuvimos las ganas de abrirlo, casi lo perdemos, porque se había vendido a un complejo que estaba al lado para hacer polideportivo, pero bueno, por cosas de la vida, nos tocó, y ahí estamos hace 5 o 6 años, ahí tenemos a nuestra gerente Gaby Gamberti. Perfecto. Seguro, pero no se da la pantalla. No, mi amor, vos tenés el tema para mirar. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, y me suena que es Amado y Esther, por la voz. Si le ha abierto el micrófono, Amado, Amado, un saludo enorme a Amado, un gran cariño que tengo, y además, tuve la suerte de conocerlo un poco más, ahora en estos días que ellos, bueno, tuvieron que cerrar su centro, y hicimos algunos arreglos, y no solamente pasó, el caballerizo de alma que tenía ahí pasó conmigo, sino un montón de cosas que ellos trabajaban en la escuela hermosa que tienen ahí, en Aldo Bonzi, así que, bueno, un saludo grande a Amado, que ha sido uno de los baluartes de la equinoterapia, y además, un excombatiente de Malvinas, así que doble orgullo. Amado, un abrazo grande. Bueno, sigo con el Club Cuestre Pilar, como les dije, también es donde estaba el Hípico Americano, es una escuela en Pilar, que siempre también tuvimos ganas de tener en esa zona, tenemos muchos amigos en la zona también, trabajamos en conjunto con varios, la verdad que es un club hermoso, mucho más grande que San Isidro, y hemos podido hacer varios concursos muy lindos, y muy atrayentes para el público, la gente que normalmente va y se queda dos horas, se quedó todo el día en los concursos, porque, bueno, mi socio Juanito le encanta la música, entonces pone música con DJ, y ponemos inflables para los chicos, y en fin, lo único que siempre fallaba era la comida, porque calculábamos para no ser gente, y lo quintuplicaba, entonces, a veces colapsamos, tenemos que salir corriendo a buscar los famosos food trucks, para poder atender a todo el mundo, pero la verdad que es un club enorme, y hermoso, y hemos hecho muchos eventos. Bueno, continuamos con Lara del Sol, que es un club chiquito, que tengo con Karina, que es una de las profesoras de la Escuela de Pilar, y también del Buenos Aires de Quinoterapia, y encargada de Quinoterapia del Club de Pilar, con ella tenemos ese club, que es chiquito, Lara del Sol es un cante muy chiquito, donde trabaja también Manuela, mi hija, mi cuarta hija, que también es profesional, y es un club más chiquito, pero también bastante interesante, es distinto, es un club muy familiar, chiquito, pero muy familiar, muy acogedor, también trabaja la hija de Pablo Plaza, que es el secretario de enseñanza de la Federación Escuela de Argentina, secretario de prueba completa también, así que también ahí tenemos un grupete de alumnos, y bueno, y por último, y con esto terminamos las sedes, estamos inaugurando en estos días, el Club Ípico Benavides, que está en la zona de Benavides, justamente, frente del club, de la zona de, todo lo que es Nordelta, una zona que es una ciudad nueva, que están ahí, 55.000 habitantes, una zona muy linda, donde hay varios clubes, pero nosotros hemos creado con Juanito también, esta sede que está arrancando este lunes, el martes, primero de septiembre, y en esta época de pandemia, nos animamos a arrancar igual, porque creemos que, hay mucha gente que está pidiendo gritos, podrá hacer deporte, actividades, también está Gaby Lamberti, de gerenta en ese lugar, y bueno, no sé cómo se va a arreglar por el Gaby, porque va a, vamos a tener mucho laburo, espero, y bueno, muy interesante para esta época, esa sede, así que bueno, a todos los que estén escuchando, los esperamos cuando quieran, en cualquiera de ellas, para hacer experiencia, como profesor, como veterinario, como entrenador, como alumno, como lo que quieran, porque somos, como dijo Liliana, con las tranqueras abiertas, lo interesante de esta sede, es que además de ser un predio muy grande, muy lindo, que tenemos un montón de boxes, pistas y todo, tiene un restaurante muy interesante, igual que el que tiene la sede de San Martín, el Pocampo, que le va a dar mucha vida al club, y además tiene 70 hectáreas fuera del club, atrás, que son el mismo dueño, donde vamos a practicar también, Endurance, Cabalgata, y todas las actividades que se puedan hacer, de las disciplinas, de la Federación Ecuestra Argentina, va a ser la única sede, que por tiempo y forma, puede hacerlo, pasamos a la última, a la última foto, pero sí, licenciada en economía empresarial, y se dedica, es actriz, también canta, la clase de yoga, estoy orgulloso de ella, aunque no sea amazona, actualmente, estoy orgulloso de ella, por ser una de mis hijas, por supuesto, al lado está Jerry, Gerardo Pinuzzi, que se llama igual que yo, hijo, junior, que es profesional, como dije hace un rato, 32 años, trabaja todos los días en el hípico, todo el mundo que lo conoce, me felicita por lo educado, que creo que eso fue obra de la madre, de Elisa, más que mía, pero bueno, de los dos, me digo yo también, los saludos, las cosas, es un jinete excepcional, como ha tenido todas las posibilidades, que yo pude, de que saltara de la cantidad de children, cuando tenía 11 años, cumplía 12, en Quito, con gran esfuerzo, llevamos la de Guadel, a Indianico, a Ecuador, y hasta el año 2007, no quiero equivocar, 2006, 2007, 2005, que saltó Jan Riders, en el hípico argentino, pasando por todas, children, pre-junior, junior, y Jan Riders, la tercera es Micaela, Piki le decimos, que es profesora de volteo, y además volteleadora, también monta, poco, no es en Amazonas, de montar todos los días, pero sigue muy dedicada a volteo, y ha hecho cursos FAY, también el curso de FAY, Coaching System, de volteo, y siempre haciendo cursos, con toda la gente, que venga a hacer clínica, de volteo por acá, la cuarta de Amazonas, es Manuela, Manuela Minuzzi Janeret, en algún lado la van a ver, como Manuela Janeret, por algún tema, que en algún momento explicaremos, pero es una gran Amazonas, muy laburadora, actualmente trabaja, en el equipo de dos pasos, entrenando los caballos, que van a, supuestamente van a ser, las clasificatorias para la Olimpíada, monta 12, 13, 14, cada dos por día, está de novia, nada más y nada menos, que el monito Moner Ruiz, que le provee de muchos caballos, y le da clases, y la verdad, está muy contenta, y trabaja todos los días, muy laburadora, de las seis de la mañana, está allá montando su primer caballo, que a veces lo muestra, en Instagram, y es muy laburadora, y la verdad que también estoy orgulloso de ella, porque también todo el mundo me dice, qué educada que es Manuela, y el quinto es Lautaro, que ahora tiene 19 años, cumple 20 en diciembre, él no se ha dedicado, ahí está en la foto, porque montaba en ese momento, pero no le gustan mucho los caballos, y estudia japonés, y fotografía, ya le digo, no desafino a los caballos, pero lo voy a hacer trabajar ahora, en una de las escuelas, porque, para que se ocupe un poquito, y se, bueno, se van a intervizar, de cómo se manejan las escuelas, después el sexto es Bautista, que es nada que ver con los caballos también, hay un montón, pero para la foto, y hace muchos deportes, fútbol, rugby, y todo lo que sea, hace físico, muy buen, muy rápido, rugby, jugaba de wing, no sé qué, así que la verdad que son, también muy deportistas, pero no de quitación, y la última, mi amazona preferida, que es Joaquina, es la séptima, acaba de debutar en 90, tiene 10 años, y, le encantan los caballos, se divierte tanto, me hace guardar mucho a Manuela, bueno, esos son mis siete hijos, ella monta en Córdoba, entregar con Mario Laborda, en Córdoba, un gran jinete y amigo, y esa foto quise compararla, con la primera, de la poerencia, ya estamos con mis hermanos, y mis viejos, equipo de trabajo, bueno, como les dije, hace un rato, sería imposible, trabajar, con todas estas escuelas, sin un equipo de trabajo, como el que tenemos, que nos costó mucho conseguirlo, pero son el alma mater, de cada sede, yo siempre digo, que podemos, puedo estar un año, sin estar en el país, o sin estar trabajando, en los clubes, sin visitarlos, por teléfono, solamente por el equipo, de trabajo que tenemos, con los gerentes, que tenemos en cada sede, con los profesores, que tenemos, con los caballerizos, que tenemos, con los caballos, que tenemos, que yo me encargo, personalmente, de buscarlos, y de, y de llevarlos a cada sede, elegirlos, para los que necesitamos, y la verdad que, bueno, me encanta hacerlo, porque me hace viajar, para todos lados, buscarlos, yo mismo agarro el trailer, voy a buscar, los llevo, los probamos, en fin, hay gente que me tiene mucha confianza, pero no solamente, para nuestras sedes, hay una cosa muy importante, que quiero contarles, hay muchos de los presentes, que tienen, algunos de esos caballos, personalmente, tengo distribuidos, en todo el país, más o menos, 170 caballos, en distintas sedes, en distintas escuelas, en dos clubes, sobre todo de quiroterapia, pero también escuelas, de equitación, con chicos convencionales, donde les proveo, algunos caballos, que tenemos, de más siempre, por suerte, y hoy tenemos, 170 caballos, distribuidos por todo el país, sin ningún tipo de cargo, ni los alquilamos, ni nada, tampoco los regalo, ni los donos, solamente los presto, para que la gente los cuide, si no los cuide, los sacamos, pero bueno, para mí, me encanta hacer el trabajo ese, mucha gente me dice, vos estás loco, pero bueno, a mí me gusta, así que bueno, yo no sé, creo que, no queda ninguna otra, ¿no? Ale, otra foto, pensé que la última, y bueno, con esto quiero agradecer, a todos ustedes, por la presencia, espero no haberlos aburrido, y los que quieran, hacer algunas preguntas, si hay alguna pregunta escrita, con todo gusto, lo contesto, hay una cosa, una de mis frases célebres, que tenemos en la escuela, yo la tengo sumamente incorporada, en mi cabeza, una frase para todas las escuelas, que todos se suben a caballo, o sea, nosotros en las escuelas, tratamos de que todo el mundo, que se acerca, de alguna forma, se acerque a caballo, se suba, o esté abajo, pero que se acerque a caballo, pueda vivir, y aprovechar, y, y, no me sale la palabra, aprovechar los caballos, y lo que todos los caballos, lo que nos dan los caballos, así que muchas gracias. Bueno, Gerardo, en primer lugar, de verdad, darte las, las gracias por este compartir, una gran, una gran trayectoria, y bueno, ahora, ahora quiero, conocido, bueno, sabemos de, ya te doy la palabra, dame un segundo, por favor, entonces, como te decía, darte las gracias, por esta presentación, darte las gracias, por esa trayectoria, porque obviamente, son muchos jinetes, los que, los que han participado, y han estado contigo, y en, en los centros que están, obviamente, conozco, a gran parte, de, de tu equipo, grandes personas, entonces, mil felicitaciones, ahora, sé que una persona, que quiere hablar, si quieres activar, el micrófono, lo puedes hacer ahora, apareces como, creo que Amado, Amado, adelante Amado, activa el micrófono, tienes que activar, el micrófono, que no te escuchamos, ahí está, ahora, si quizás, me escucha mejor, ya, sí señor, Amado, como yo, ahí está, ahí está, bien, perfecto, quiero agradecerle, digo, en nombre de todas las personas, que te conocemos, y, realmente, ha sido una charla, muy rica, muy orientadora, muy motivadora, es lo que se necesita, en esta actividad, estar motivados, permanentemente, como lo dijiste vos, acercarse, y, hay que hacer personas, que conocen, y saben mucho de esto, vos sos un prócer, porque, sos la persona, que ha levantado, la bandera, de, de la equitación, y, y, ahora, muy ligado, a lo, al tema, de la para equitación, que nos gusta a nosotros, un abrazo grande, y, te deseamos suerte, con el, nuevo emprendimiento, ahí en Benavides, un abrazo grande. Muchas gracias, Amado, gracias por lo del prócer, hasta la vista, bueno, sí, sí, no menos que eso, para nosotros, al menos, los que conocemos equitación, sos un prócer, como dijiste vos, no es necesario, saltar un mecho al centro, o saltar el muro, sino, hay otros muros, que hay que saltar, que eso, no son invisibles, o sea que, uno no los ve, pero, no los visibiliza, pero sí los puede, digamos, imaginar, y vos, te imaginas, y estás pasando, todos los, eso es lo importante, porque son nuestro guía, para todo, muchas gracias, para todos, y hasta luego, que después tenemos, una charla privada. Ok, dale, alguien que quiera activar, su micrófono, que tenga alguna pregunta, o algún comentario, Adelante, Dorita. Buenas noches, qué alegría, uno conocer, una persona, como Gerardo, que yo, por referencias, que yo estuve, en Hipocampo, en el año, 2000, conocí a Salome Serrano, porque yo, iba a poder aprender, mucho de quimioterapia, pero sé de qué es, y quién se trata, y para mí es, como ellos, tal vez lo dijeron, un proceso, felicitaciones, y Dios lo bendiga. Muchas gracias, Dorita, actualmente, en esa sede, donde estaba Salome, pasaron varias profesoras, actualmente, está Silvia Logullo, y, que la verdad, que maneja espectacular, el equipo de quimioterapia, de la sede de San Isidro, y va a ser una, también, la que va a manejar, la nueva sede, de Norte del, muchas gracias. A ti. Gracias, Dorita. ¿Alguien más que quiera, activar su micrófono, algún comentario, alguna pregunta? Hola, Gerardo, acá saludándote, desde Jujuy, agradecerte, y hacer mención, lo importante, que es para, los pueblos del interior, de Argentina, la posibilidad, la posibilidad que nos das, de capacitarnos, llevando tus clínicas, por el interior, esto ya lo hemos hablado, en otras oportunidades, pero bueno, quiero volverte a agradecer, y realmente, muy importante, encontrarnos con vos, por estos medios, y siempre, tan enriquecedora, todas las charlas, que das, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ok, ¿alguien más que quiera? Yo, yo quería decir algo. Adelante. Soy, Aixa, la mujer de, Pablo, Barilene, que Gerardo nombró, hace un ratito, y, quería destacar, por lo menos, mi experiencia personal, con Gerardo, yo siendo del interior, y, habiendo llegado a capital, la verdad que, él, me abrió, las puertas, de la escuela, y confió en mí, creo, cuando, por ahí, otra persona, no había confiado, y la verdad que, eso, estoy muy agradecida. Eso, Gerardo. Gracias, Aixa. Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, yo soy docente, muy docente, y muy metido en la educación física, y lo que rescato, Gerardo, es, sin haber, aparentemente, después la vida, lo fue formando como docente, esa pasión por el enseñar, y por generar situaciones de aprendizaje, generalmente cargadas de buen ambiente y buena energía, y un generador importante de trabajo, creo que eso es, en la Argentina, hay que reconocerlo, porque, arriesga muchísimo, arriesgo siempre, hay que trabajar al lado de Gerardo, que seguirle el ritmo, no es fácil, pero bueno, son de las personas que realmente le ha abierto, el espacio, de disfrutar, todo lo que nos brinda el caballo, a muchísimas personas, así que bueno, un aplauso. Vos sabés, Carlos, discúlpame, a mí me dicen, en chiste, que soy San Caletano, de la equitación, complicado, trabajo todo el mundo, típicamente, y se sigue dando. Ok, ¿alguien más que quiera activar su micrófono? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Gerardo, ¿cómo están? Hola Pato, adelante. Pato, yo creo que en esta charla se respiró pasión, se respiró caballos, se respiró lo que todos nos juntan en este momento, para estar escuchándolo a Gerardo, creo que Gerardo es la persona más generosa que he conocido en la Ípica, es una persona que se ha dedicado muchísimo a difundir y ayudar a todos los centros ecuestres que hay en el interior, creo que la Federación Ecuestra Argentina debe reconocerlo muchísimo más por el trabajo que hace, que a veces no se ve y yo tuve la suerte de viajar mucho con él por el interior, y bueno, he visto cómo lo quieren, el agradecimiento que tiene la gente para con él, él es muy generoso cediéndoles caballos para que puedan rehacer sus actividades, sobre todo a centros nuevos que están abriendo y que no tienen la posibilidad de tener los caballos y empezar a desarrollar las actividades, así que bueno, quería mencionar eso porque me parece importantísimo, ya que es un crecimiento y un desarrollo para la parte ípica de nuestro país, creo que Gerardo es el motor que necesita la Federación Ecuestra para seguir creciendo en todo lo que es la Ípica Argentina, y bueno, también quiero agradecerle a él porque me ha dado la posibilidad de trabajar con él y con Pablo Baglione en la Escuela Hipocampo, trabajamos en un lugar hermoso en el centro de Buenos Aires, y también mis hijas trabajan con él en el Club Hipicolorqueta, así que bueno, Gerardo, me conoces y te mando un abrazo grandísimo, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias Pato, un honor como siempre digo tenerte además de amigo en nuestro equipo de trabajo, porque como dije recién, no cualquier deportista es como vos y además una persona como vos, así que muchas gracias. Gracias a vos. Ok. Hola, hola. Adelante. Sí, Minu, bueno, nada, para saludarte, y por lo que veo en las pantallas me parece que voy a ser de los más viejos, que vamos compartiendo con vos, y nada, lo mismo que puedo dar es dar fe, que todo lo que contás, que parece mucho, es todo verdad, así que nada, así que nada, después de, no sé, más de 10 años de temporada en Uruguay, y tantos viajes juntos, nada, la verdad que, uno ahora mira para atrás, y asume, ¿no?, todo lo que has hecho, y, de alguna manera, en algunas partes acompañamos, pero sin duda el motor era tuyo, y, y la verdad que, yo me pongo a pensar, la edad, solamente cuando empezaste con los viajes, a, a los viajes a Uruguay, lo que era esa movida, ese circo, eran camiones y camiones cruzando las fronteras, y pensar la edad que teníamos, ¿no?, en esa época, que la verdad que había que ser muy jugado, pero bueno, nada, son anécdotas que habrían millones, pero, sin duda, creo que a esta altura, tenés que, digamos, haber cosechar todo lo que sembraste tantos años, y está bueno que, que lo puedas vivir así, ¿vale?, así que un abrazo grande. Charly, qué gusto escucharte, yo creo que, no sé si sos el más viejo, pero sí el más canoso, de hace varios años, y, lo que sí te quiero disculpar, porque nunca lo hice públicamente, pero, pido disculpas, porque, no sé, gracias a la escuela, conociste a tu mujer, a Cotinúñez, y hoy tiene esos hijos divinos, no sé si pediste disculpas, o, no sé. Después lo hablamos en privado. Gracias, Charly. Un abrazo. Si me permiten, yo quisiera... Adelante, Marita. Adelante. Hola, hola. Yo soy abuela, de dos nietas que montan en las escuelas de Gerardo, y quiero agradecer fundamentalmente su generosidad, porque, la más chica se empacó con su caballo, se asustó, lo llamé a Gerardo, inmediatamente me trajo dos ponis, más mansos, más buenos, más todo, más ocho pilas, como digo yo, para que ella pueda seguir y no dé marcha atrás, y estamos recuperando la equitación para esta nieta mía que se asustó, la otra es todoterreno, no se asusta de nada, y tiene una yegua que también consiguió Gerardo para ella, y la verdad tengo que destacar su generosidad, y el hecho de que me escuchó, me aguantó, soy una abuela pesada, y hoy tengo la felicidad de que mi nieta, la que se asustó, está volviendo a montar una poni amorosa que tengo en préstamo, así que doy fe, que corre por los que tenemos problemas, y por los que nos falta un caballito para que los chicos no abandonen. Quiero felicitarte por el hípico Benavides, estuve, vos sabés, hace dos días, me encantó, me parece un proyecto espectacular, y creo que les auguro mucho éxito, porque va a ser fantástico el lugar, así que a los que no lo conocen, vayan a conocerlo porque vale la pena. Así que felicitaciones y muchas, muchas gracias. Muchas gracias Marita, perdón que me moví, porque estaba, se me está quedando sin batería, el teléfono, cosas que me pasa habitualmente, gracias a vos Marita, tenés una gran familia, una hija y unas nietas divinas, y por cualquiera de mis, de los alumnos de cualquiera de la sede lo haría, porque me encanta, me encanta eso, y una cosa que no dije en la ponencia, que nos encanta ver la felicidad de los chicos en su primer caballo, en su primer concurso, en su primer cucarda, en su primer medalla, en su primer copa, y eso no tiene precio. Yo realmente vuelvo a decir, ese tipo de cosas para nosotros, para todo el staff, pero yo digo por mí, por lo menos, no tiene presión. Ver la felicidad de los chicos, y cómo se lo transmiten a sus padres, los chicos y los borrachos, dicen siempre la verdad, así que son realmente honestos, cuando sienten, y dicen lo que sienten, así que gracias Marita. No, gracias a vos, y la primer cucarda de Olivia, fue con el cartonero, así que imaginate, doble orgullo. Les cuento que el cartonero, es un caballo, que tiene la escuela de San Isidro, rescatado, de los caballos rescatados, de la calle, y es un gran pony, que hoy nos agradece estar en la escuela, y bueno, una de sus nietas lo montó, y con eso se inició, y ganó un montón de cucardas, lo tengo acá, ahora ya mañana se va a laburar, no, ya está en la sede de Nordelta, y la verdad que, bueno, también nos gusta hacer eso, tenemos caballos rescatados, que a veces conseguimos, y lo incorporamos a la escuela. Gracias por todo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga una pregunta, un comentario? Adelante, Laura. Bueno, Gerardo, qué decirte, la verdad que, es emocionante, haber escuchado, toda esta historia de vida, toda la pasión, que le pones, día a día, porque hay que pelearla, compitiendo también, con otras escuelas, y esto, el compartir con el caballo, yo siempre rescato, tu generosidad, hacia los profesores también, y los profesionales, cuando hacemos algún comentario, tenemos alguna propuesta, siempre, con el oído abierto, como para, para escuchar, y para, para darnos el ok, o no, y también, los profes, que estuvimos haciendo, el curso de la federación, cuando nos apoyaste, con los caballos, y nos hacen tres, estamos, y esto de que yo rescato, que Hipocampo es una gran familia, porque, estamos todos, para apoyarnos, para, para contenernos, son muchos años, estamos buenas, pasamos malas, se pueden imaginar, que, después de 20 años, si no fuese un lugar agradable, donde trabajar, no hubiese estado, así que, hace 20 años, que estoy trabajando, con, con mucho orgullo, de pertenecer a una de las, de pertenecer a la escuela, más importante de la Argentina, y por sobre todo, de haberme llevado, muchísimos amigos, y personas excelentes, que hasta el día de hoy, sigo manteniendo, no quiero hacer, acotaciones especiales, porque, quizás me olviden de alguno, pero, muchas de las personas, que están acá presentes, saben, de quién estoy hablando, en buenísimos amigos, y nada, y para seguir adelante, y aquí estamos, empezando, retomando de nuevo, después de esta pandemia, gracias Gerardo. Gracias a vos Laurita, como siempre digo, en este momento, sos la profesora, más vieja, más antigua de la escuela, más antigua de la escuela, gracias Laurita, por tus palabras. Ok, alguien más que quiera, que quiera participar, participar, yo Alejandro, adelante Pablo, cómo están, buenas noches, bueno, Jera, nada, yo, agradecerte, el tipo de persona que sos, esto de, de que no parás, de darte, las mismas oportunidades, a cualquier persona, que, que se te acerque, a pedirte una mano, a pedirte, trabajo, a pedirte ayuda con un caballo, o a pedirte un caballo prestado, o a pedirte lo que sea, siempre tenés el sí adelante, la verdad que, en tanto tiempo, jamás, escuché decirte que no, o negarle la oportunidad, absolutamente, a ninguna persona, no importa, la condición económica, la, o sea, nada, o sea, es, sos igual con todo el mundo, y la verdad que, eso, no se lo he conocido a nadie, únicamente a vos, y nada, que, a veces eso también nos trae discusiones, a la hora de, de buscar, personal y demás, pero, la verdad que es lo que más rescato de vos, o sea, y lo que más admiro de vos, que sos incondicional en ese sentido, y jamás, escuché, de tu parte, negarle la oportunidad, y la verdad que es lo que más admiro de vos, además de, bueno, de todo lo que generás, y la verdad, cuando uno se pone a mirar, para atrás, es, es impresionante, la verdad, la cantidad de, de, de todo lo que generás, porque, de, de alumnos, de profesores, de profesionales, de administrativos, de, de todo, es impresionante, la verdad, cuando uno se pone a mirar para atrás, un poquito para atrás, o a pensar, o te pone a pensar en nombre, o a personas que pasaron, por la escuela, nada más, que yo pienso solo en, en, en la sede de Hipocampo, donde estamos ahora, y, y bueno, uno se cierra ahí, porque ese es mi mundo, pero vos, la verdad, tenés un montón de mundos más aparte, así que, no, no, no se puede imaginar la cantidad de, de personas que, que, han salido de, de lo que vos generás, digamos, que no solo es la escuela de Hipocampo, sino toda la, el resto de las sedes, más, más el interior del país, más todo, o sea, eso la verdad que es, admirable, e impresionante, y espero que no lo cambies nunca, sé que no lo vas a cambiar nunca, pero, también, además, lo deseo, así que, nada, eso, gracias, te mando un abrazo, enorme. Gracias, Pablín, sabés que te quiero como el hijo mayor, y, menos más que no nací mujer, ¿no? Porque yo estaría, voy a estar embarazada toda mi vida, por no decir, sí, por no decir no. Tal cual, tal cual, yo también te quiero como un padre. Ok, eh, me están diciendo que le dé la palabra, la palabra Manu, Manu, No voy a hablar. Acá estamos, Minuzi, con Manu. Adelante. Manu, que no corras, fíjate esa mano. Manu quiere correr, no quiere hablar, Manu. Nada, era para saludar, nada más, lo teníamos acá, saludá, no, no. ¿Qué pasa, Minuzi? Saludos para todos, gran persona. Estamos perdidos, Manu. No, ¿cómo es perdido? Porque no lo nombraron, seguro. No, 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 recién me sumo al Zoom, recién empiezo a escucharlo. No, 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 así que ofendido cero. Igual opino lo mismo que dijo Pablito, un genio el gordo, Minuzi, siempre dando oportunidades a todo el mundo. Gracias, Manu. amigo Manu. Genio, Genio, Minu. Ahora te dejo con tu socio hablar. Hola, Minuzi, ¿todo bien? ¿todo bien? Bueno, ¿vas a decir algo o no? ¿Tenés alguna pregunta? Ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Bueno, Gerardo, yo creo que por el momento vamos a dejar hasta acá, no sin antes de verdad agradecerte por esta presentación. se ve todo el amor de la gente que está contigo, de aquellos que han tenido la oportunidad de cruzarte en tu camino y bueno, un gusto, un honor de verdad tenerte acá en esta plataforma. así como ya vamos a terminar, ver ahora si quiere entonces adelante, ver. Hola, Ale, bueno, hola, Gerardo, perdón que estoy sin cámara, pero si no, no podía entrar. Y nada, la verdad es que una de las personas más generosas que conozco, como dijo Pablo, como dijo Lauri, somos una gran familia, vos me abriste las puertas enseguida, fue un lugar en el que yo llegada de paracaidista, ya sentí que formaba parte, y nada, la camiseta de hipocampo a full. La verdad que toda mi admiración, y no te lo digo, pero te quiero mucho. Y muchas gracias por ser así como sos. Te mando un beso gigante. Bueno, gracias Vero. No me lo decís, pero me lo dijiste al final. Muchas gracias. Ok, a todos muchísimas gracias por su presencia, los esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde, Colombia, con una nueva Masterclass, 7 de la noche, Argentina. Vamos a...